Dora la troleadora al rescate El primer sofá afuera El segundo sofá afuera El tercero La torre robloxiana de sofá Está en proceso de armado Quedó espectacular No decepcionaron, no esperaba menos Oh my gosh, majestuoso Quedó simplemente gloriosa Eso fue arte muchachos, arte Espiando cochinos en el... Brocaven Hola mis amores, ¿cómo están hoy? Me encontraba tranquilamente en el Brocaven Hasta que el chat se empezó a poner turbio A ver, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en el chat? ¡Qué horror! Quieren hacer pollo asado en el Brocaven ¿Y qué se hace cuando está turbio y chat la respuesta? Obvio, espiar cochinas Es claro, espiarlos y grabarlos para subirlos al Tiki Tiki XD Vamos a cambiarlos para que no me vean cuando entre ¡Transformación! ¡Lista! Irreconocible Bueno, ya encontramos la casa Es hora de entrar Ella es una sombra Nadie la ve Nadie la observa Nadie la descubre Mis amores, aquí está el niño Pero no está su niña X Debamos a buscarla ¿Dónde estará? ¡Santos cielos! ¿Por qué no nos cuentan el chisme completo? ¡Mirela! Los atrapamos, cochinos Ay, ayuda, ayuda Últimamente hay demasiados cochinos en Brocaven Ya hasta debería llamarse en vez de Brocaven Cochino Haven ¿Sabías esto? No, no sabía Si vas a la estación de policía Y subes estas escaleras Ajá Pones esto en el chat ¿Qué? ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? AFK Te tienes que quedar nueve segundos hay Sales Vas a la gasolinera ¿Qué? Te pones esta cosa Te encanta el chisme Ay, ¿cómo sabías? Me descubriste Yo no puedo vivir un día sin un chisme Amigo, no me siento bien ¿Qué sientes? Anda al hospital Yo te espero acá Hola doctor Está embarazado Pero ni le dije que tengo Embarazado, dije Ok, supongo Felicidades ¿Qué te dijo? Felicidades, ya nació tu Bendy Felicidades, somos padres Imposible, si somos hombres Bueno amigo, tan imposible no fue Ahí yo estoy viendo claramente un bebé Somos hombres, entonces vas a abandonar a nuestro bebé Pipi, comachito Sí Todos son iguales Pero no importa Sacaremos adelante a este bebé solos Pi, pipi Tranquilo hijito Voy a ser la mejor mamá soltera del mundo Tú crecerás bien No te preocupes Mami, ya crecí Y decidí que quiero ser ¿Qué cosa hijito? Una cariñosa Qué bendición Bueno hijo, mientras seas feliz Yo soy feliz Ya tengo novio y te lo quería presentar Pasa cuasón Ok ¿Pero qué? No me digas que mi novio a todo este tiempo fue ¿Qué está pasando? Tu novio es tu otra mamá Más rico Traumatizada, check Buenas Hola bro ¿Cómo estás? Bueno bien, no me quejo Vine, vine a visitarte Traje regalos Espero sea el iPhone 14 Pro Max Mega Pro Porque si no, no quiero nada Pasa bro Siempre hay que recibir gente Gracias bro Como siempre tan amable Ábrelo Ok, si se lo pides así amablemente ya lo abre No bro Si bro Sé que ya pasó el Merry Christmas Pero quería que estemos iguales Para año nuevo Gracias bro Voy a seguir con mi carta ¿Carta? ¿A quién le escribes una carta? Bro ¿A quién le escribís? A Santa Bro Santa no existe Bro, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir eso? O sea, sí existe Pero a mí no me trae regalos Santa tiene sus favoritos Si bro Es la verdad Lo siento Me enteré a los 6 años Mis primos me dijeron Ah Bro, quiero que te vayas de mi casa Lo sé Sé que es una noticia fuerte Pero cálmate No es para tanto No es para que lo botes de tu casa ¿Por qué bro? Pipiu, pipiu ¿Cómo me vas a decir que Santa no existe? Es la verdad bro No te enojes ¿Cómo que no me enojes Si estás hablando de mi padre? ¿Tu padre se llama Santa? ¿Cómo? Sí bro Le estoy escribiendo una carta a mi papá Que se fue de viaje a California Ah Y se llama Santa Clausula Ah No lo culpo Yo también me fuera ido A mi aliento Esa canción la conozco Yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta apurarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós ¿Por qué no quieres que se vaya de tu lado? En esta terraza En esta terraza hay dos hamacas y unas escaleras Una escalera hecha con matas del Amazonas Si bajamos estas escaleras bajamos donde estábamos antes Que aquí hay una habitación con este baño Y aquí hay otra habitación donde tiene una terraza donde está todo Tan humilde que el sofá está hecho con plumas sacadas del dodo Has escuchado bien del dodo la ave extinta que no podía volar Esto es lo de los refrescos Aquí hay unos sofás para ver estas vistas que se ve en toda la ciudad Estas vistas son preciosas Una vista carísima de París Obvio Esta es la piscina También si bajamos estas escaleras está el garaje Donde ya lo habíamos visto antes Si vamos por aquí hay unas hamacas para tomar el sol Porque en esta casa somos humildes y nos bronceamos al natural O sea con sol ¿Quieren parte dos para ver las demás casas? Obvio Ver casas guadalupanas de París es mi pasión Historia Turbia En Broad Cabin No mentiréis no sé si turbia pero con esa canción pienso que es turbia Si gracias Están llevando a las chicas a sus casas después del colegio Que carraxos Todos al llegar a sus hogares Prenderé la TV ¿Qué es eso? No puede ser ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo muy raro está pasando Todos están sorprendidos Lo sé hija ¿Ahora qué haremos? No lo sé hermana ¿Melly qué significa? Oh my gosh No puede ser No puede ser ¿Y ahora qué va a pasar? Mamá ¿Por qué se fue la luz? No sé hija que extraño No entiendo nada ¿Vendrá un apocalipsis zombie o algo así? Hoy tenemos una noticia que ha impactado a la ciudad A continuación mi hermana contará lo sucedido Que por qué sectores de la ciudad se fue la luz Y cuando empieza sonidos muy extraños Chicos el apocalipsis zombies viene ¿Y tu casa está lejos de la escuela? Pues nos levantamos a las 4 de la mañana Nos arreglamos Y salimos de la casa a las 5 para poder llegar a las 8 más o menos Unos le dicen pobreza Yo le digo humildad Es que no tenemos carro Bueno al menos yo no tengo Y patica es lo que nos queda Y ni modo La que eso La que soporte Ajá Seguimos corriendo Hasta no cansarnos O mejor dicho Hasta que nos salgan ampollas en los pies Porque ajá Somos lindas Pero no tenemos pies de hierros Ajá Seguimos corriendo 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 Porque todavía faltan como Más o menos unos 100 kilómetros para llegar Pero ahí le vamos Con confianza Con fe Que si llegamos Falta poco Falta poco Miren Solo llegamos 5 minutos tarde Y salimos de nuestras casas a las 5 de la mañana La buena noticia es que solo nos salieron 5 ampollitas en el pie Lo cual está muy bien Después de esa caminata tú te esperarías como 20 Lunes Las chicas van a la guardería Miren ahí están las bebés Y ahí está su mamá Ay que hermoso día Hora de Lucharnos Para quedar muy bonitas Listo Ahora Hay que cepillarse Maquillarse Y quedamos hermosas Vamos a buscar a las bendis Hola niñas Buenos días Ya amaneció Vamos a cambiarte pequeña A ti primero Y te dejaré por aquí Viendo Bob Patron Mientras tanto Mientras cambio a tu hermanita Ay que hermosas quedaron Hora de desayunar niñas Ya casi nos vamos Comanselo todo Listo Mis niñas quedaron listas para la guardería Llegamos Bájense niñas Hoy les espero un magnífico día aquí Bye Las recojo luego Las amo Me metí en el papel de mamá a estéril Quisiera que mi vida fuese así ¿Ya comiste bebé? Que yo te amo más Ay que lindo mi bebé ¿Eh? ¿Con quién me hablas? Modo tóxico activado Cumbias de fondo Dinero, dinero, dinero Ay no Vámonos a Marsh Ando caminando con un flow violento Dime te amo Ah me maltratan Viejo sabroso Peque me amas Obvio Estoy feliz Qué hermosa Va a ir a la tienda por todas estas cositas Ok Su esposa y su hija Qué tierno Listo Vamos a la tienda Está lloviendo Pero van en su carro Super Steadics Oh Ya llegaron Estación Andy Vamos a la tienda A ver, a ver Necesitamos Comida de bebé Necesitamos arroz Necesitamos huevos Necesitamos también Obviamente pescado Y listo De vuelta a la casa Llegamos familia Las compras están listas Me dieron ganas de tener su vida Probando hacks virales de Blue Cabin Pues obvio mi cielo Viendo el video Nuestro amiguito Camina pone Slash House 2839 Y ya Y aparece una casa sin la nada Ví que me etiquetaron en este video Y decidí hacerlo Bueno, ya andamos acá con Flosito Navideño Que ni Santa Claus está soportando Prueba ya el hacks Quiero ver si es verdad o mentira Pero no te niego que ese Santa está bien fachero Vamos a escribir lo que vieron en el video A ver si sirve Slash House 2899 29 funcionará Y se supone que automáticamente nos va a dar la casa Pero al parecer Quede así Es falso Mi cerebro me decía Es falso Paulita Es re falso Pero mi corazón decía Inténtalo Quien sabe Si crees mucho puede ser que funcione